¡Eso ya lo ha cogido! ¡Eso ya lo tenía! ¡Eso ya lo tenía! ¡Yo! 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 Dice, hay ardominio ¿En serio? ¿Cuál es ardominio, Alejandro? Pues sí, eso es otra cosa Entonces es extraño Calcula el valor de K para que estés contigo Si no es Si tú me arribas un cubo ya vamos nada